Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, analista minérquico de defensa. 400 Alcotán 100 M2. ¿España aprende la lección de Ucrania? El 11 de noviembre de 2022 se reveló que el ejército de tierra español adquirirá 400 lanzagranadas Alcotán 100 M2 a la empresa española Instalaza más 2.000 cartuchos de entrenamiento M2 por un importe total de 4,5 millones de euros. Según la licitación, la entrega de dichos sistemas finaliza el 15 de diciembre de este año, por lo que pronto estarán en servicio en el ejército de tierra español, incrementando notablemente su capacidad anti-blindados con los Alcotán 100, uno de los mejores productos del mercado en su categoría, pudiendo penetrar hasta blindajes de 700 milímetros de acero con su munición del tipo AT. También destacar que a principios de este año, el ejército de tierra adquirió otros 200 lanzagranadas Alcotán 100 por un importe total de 1,4 millones de euros, impuestos incluidos. Sin duda, en lo que respecta a la lucha contra carros de combate y blindados, el ejército de tierra español presenta una tríada mortal contra estos vehículos, entre los misiles Spike, los Alcotán y el célebre C-90, conocido por los ucranianos como el hispano, y que ha causado estragos entre las fuerzas rusas. Y en el año 2023, presumiblemente estará listo el nuevo desarrollo de Instalasa, el conocido como Alcotán guiado, un sistema del que ya hablamos en un video del canal, que tiene un alcance máximo de 4 kilómetros, equipado con tecnología láser Salk de escribano, y que rellenará el nicho existente entre los Spike y los Alcotán 100, dando un impulso a la infantería española, aprovechando las lecciones de la guerra de Ucrania, donde se ha demostrado la eficacia de los sistemas anticarros portátiles, como por ejemplo el Javelin, que ha causado grandes estragos entre las fuerzas acorazadas rusas, al igual que otros sistemas como el mítico Enelo británico. Y además de los Alcotán 100 y aprendiendo del conflicto de Ucrania, la Armada está reforzando sus capacidades con la adquisición de munición de calibres 20 y 30 milímetros a Nammo Valencia, para sus cañones o Erlikon, que disponen gran cantidad de buques de la Armada, y para las estaciones 60 en el de escribano de los patrulleros de clase Serviola. El importe del contrato asciende a 1.984.000 euros impuestos incluidos y la cifra de disparos adquiridos es de 23.500, una cantidad razonable para las necesidades españolas. Es una adquisición muy rentable, ya que los drones suponen una amenaza seria para buques de pequeño calado, e incluso pueden causar daños leves en grandes navíos. Y los cañones y estaciones de armas resultan letales contra estos vehículos no tripulados, que no disponen de la velocidad suficiente para eludirlos ni el blindaje para resistir los impactos de estos cañones. Y en misiones de carácter asimétrico, este tipo de adversarios resulta muy habitual. Por lo tanto, hay que reforzar las capacidades en esta área. También es de destacar que el contrato se ha adjudicado a la filial española de NAMMO, porque hay que estimular la producción nacional de munición, ya que Ucrania es una trituradora logística que agota la existencia de material de todo tipo. Y si España entra en un conflicto, tendría un serio problema para abastecerse de munición en todos los sentidos, tanto munición de pequeño calibre como de alto calibre, como comentamos recientemente en un vídeo del canal. Y por otro lado, se ha revelado que el ejército del aire español dispondrá de 70 millones de euros para la renovación de sus veteranos, casas F-18, en servicio en Gando, en Gran Canaria, en Torrejón de Ardós, en Madrid, y Zaragoza, según autorizó recientemente el Consejo de Ministros. El material llegará a nuestro país mediante el conocido como Programa de Asistencia a la Seguridad de Estados Unidos, e incluye los siguientes elementos para los casas F-18. Componentes de motores, equipos de apoyo, comunicaciones, elementos de aviónica y radar, y un largo etcétera, lo que contribuirá a mejorar la operatividad de la flota de casas españoles. Especialmente crítico en el caso de los F-18 de Gando, hasta la llegada al menos de los 20 Eurofighters del Programa Alcón, que ayudarán a reforzar la defensa del espacio aéreo español en torno a Canarias, y crear disociación estratégica en los enemigos de España debido a las capacidades de interceptación aérea que poseen los Eurofighters. Como vemos, la guerra de Ucrania está sirviendo, entre comillas, de impulso para que nuestro país modernice sus sistemas y tenga capacidad de respuesta, al menos, ante conflictos asimétricos. Porque tengamos en cuenta que en los presupuestos generales del Estado para el año 2023 hay una partida para la búsqueda de un sustituto de los F-18 peninsulares, pudiendo ser el F-75A elegido y también para los míticos Harrier, siendo el F-75B el único candidato posible. Y por último, hay que destacar que Isdesat, la empresa de servicios fundamentales español por satélite, ha formalizado un acuerdo con la compañía norteamericana Space X del famoso magnate norteamericano Elon Musk para poner en órbita los dos satélites Spinsat New Generation 1 y 2. Este es el nuevo programa que desarrolla la compañía española para mejorar las comunicaciones seguras y de defensa del gobierno español, de países aliados y a la vez que de diversas organizaciones internacionales. La nueva generación Spinsat NG multiplicará por 16 la capacidad en banda X y K militar con respecto a los dispositivos actuales y añadirán una nueva carga útil en banda UHF con los beneficios que ello tiene para nuestras fuerzas. En esta ocasión los lanzamientos se realizarán desde cualquiera de los dos complejos que Space X utiliza en Florida, Cabo Cañaveral o el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Los Spinsat NG1 y 2 reemplazarán a los actuales Spinsat y X-TAR EUR e incorporarán los últimos avances tecnológicos en comunicaciones para reforzar sus capacidades, niveles de seguridad y resiliencia. El primero de los dispositivos, el Spinsat NG1, se pondrá en órbita en 2024, mientras que el Spinsat NG2 se lanzará en 2025. Tendrán una vida útil de unos 15 años, con lo que estarán a pleno rendimiento hasta el umbral de 2040. Sin duda, es un accidente de noticia, sobre todo porque se mitigan los riesgos de accidentes que suelen ocurrir con sistemas españoles, como por ejemplo el satélite Ingenium, cuando se emplean cohetes y sistemas de otros países. Así eludimos estas posibilidades. ¿Piensas que España está impulsando la actualización de su armamento gracias a la guerra de Ucrania? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.